Vecinos del distrito de Chilca, de las intersecciones de Lamar y Jacinto y Barra, muestran su malestar ante la feria que se lleva a cabo cada miércoles a lo largo de las cuadras 2 de Mayo hasta Antonio de Cela, por el caos vehicular y los residuos sólidos que dejan los feriantes al caminar por la ya conocida Feria de los Miércoles. Son todos los días de la semana, lo que son los miércoles mayormente, vienen los feriantes a esta zona, hacen su feria y por lo tanto hace un tremendo caos vehicular y también traen productos como papa, lo dejan ahí la tierra después de vender en la tarde y eso con el polvo en la tarde se levanta bastante y entra a las casas, a tu comida, a tus alimentos y eso otro, dejan papeles tirados, vasos descartables, bolsas, todas esas cosas traen en esta feria y por lo tanto acá en esta zona no hay ni por lo menos un semáforo para que puedas cruzar. Estas horas van los estudiantes a sus clases y por lo tanto no pueden cruzar esta pista que vemos acá. No hay semáforos y hace unas semanas atrás a mi pequeño perrito lo han atropellado en esta zona justamente por esta feria y yo exijo al señor alcalde Carlos de Heracruz que por favor construya que construya unos mercados para que ellos se puedan trasladar a ese lugar porque esto, cerrarnos el pase para salir de nuestra casa con nuestro carro no tenemos esa facilidad ahorita. Ya los periantes se ponen y nos dicen, ¿sabes qué señor? Hubiera sacado las 4 o las 5 de la mañana, ese rato ¿cómo vas a sacar? Y te dicen, como sea haga, ese es tu problema, como sea saca, no es la forma que te dicen ellos contratan un huachimán y que se ponen de esa manera, por lo tanto nosotros exigimos que la feria que se retire. Nixon Campos refiere que hace semanas por el caos vehicular su mascota fue atropellada eso se debe que en el lugar no existen señales de tránsito ni semáforos. Creo que Huancayo necesita un cambio porque toda la vida no vamos a vivir en esa época que en la feria vamos a hacer en la calle, que este, que el otro, algo informal, ¿qué? El alcalde lo pone algo informal y nosotros ¿qué? O sea, todo eso nos reclamamos por favor que se pongan en las leyes, de acuerdo a cómo mandan las leyes. Los escolares y vecinos del lugar demoran varios minutos en cruzar la pista por el caos vehicular que ocasionan los feriantes que no tienen acogida por la población de la zona, ya que a pocas cuadras se encuentra un mercado. Por ello, piden a las autoridades mayor presencia de la Policía de Tránsito y Orden de los Feriantes.